Un grato placer estar con todos ustedes en esta mañana. Gracias a ustedes por su presencia y por supuesto a Laboratorios MSD por el privilegio de esta presentación. Vamos a hablar un poquito acerca de la vacunación contra HPV y el reto ante esta pandemia de COVID-19 en la región. Importante mencionar, como siempre, mis conflictos de intereses. En los últimos años he trabajado como consultor o portavoz para estas compañías. Vamos a hablar rápidamente acerca de los antecedentes del virus de papiloma humano y las enfermedades asociadas, por supuesto, de la vacuna contra HPV tetravalente. Recordemos que el virus del papiloma humano es el responsable de la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel global. Se trata de virus que son de DNA sin envoltura, de los cuales más de 150 hoy día conocemos y de ellos cerca de 40 son transmitidos sexualmente, categorizados de acuerdo a donde se encuentran como tipos de HPV mucosos o tipos de HPV cutáneos, de bajo o de alto riesgo dependiendo de su asociación o no con cáncer cervical. 6 y 11 son los prototipos responsables de prácticamente el 100% de las derrumbas genitales y del 95% de las papilomatosis laringe recurrente. Y ya sabemos todos que altos riesgos, y estamos hablando de 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, son los responsables de un poco más del 90% de los cánceres cervicales, otros cánceres anogenitales y, por supuesto, un subgrupo muy en boga hoy día de cánceres de cavidad oral y de cánceres orofaringeos. Recordemos que tipos de HPV de bajo riesgo son también responsables de la papilomatosis laringe recurrente, un problema obstructivo que suele afectar principalmente a niños de menos de 4 años de edad en la llamada papilomatosis laringe recurrente juvenil o adultos cuando se presenta por encima de los 18 años de edad y este está menos bien caracterizado. Recordemos que estos niños tienen que ser en múltiples oportunidades sometidos a procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general y es lo que me permite recordar en este instante que aunque ciertamente son virus de HPV de bajo riesgo, los responsables no se comportan como tal. Recordemos que el virus de papiloma humano está asociado a cerca del 5% de todos los cánceres que afectan hombres y mujeres cada año. Recordemos que son responsables del 100% del cáncer de cuello uterino, el 88% de los cánceres anales, el 70% de los vaginales, cerca del 40% de los cánceres vulvares y, por supuesto, de todos los casos de verrugas genitales. Recordemos que si bien es cierto que verrugas genitales no representan una causa de mortalidad o de morbilidad extensa, sin embargo, representan realmente un alto costo económico a nivel global. De hecho, por igual, el cáncer anal y ambos son diagnósticos que son responsables de la carga de enfermedad en hombres. Fíjense ustedes que prácticamente cada año son diagnosticados unos, un poco más de unos 20 o 30 mil diagnósticos de cáncer anal y que justamente son hombres quienes tienen una carga muy importante. Cuando hablamos de la carga de enfermedad anogenital en hombres asociadas al HPV, podemos decir ciertamente que es alta. De hecho, se estima que cerca del 54% de los diagnósticos de verrugas genitales se hacen en hombres y que el 46% de ellos se hacen en mujeres. Y esto nos da pie a enfatizar la importancia de que vacunar contra HPV no es un tema específico de sexo. Por otro lado, quiero recordar estos datos de Globocam 2018, recordando que para esta fecha un poco más de medio millón de nuevos diagnósticos de cáncer cepical se hacían a nivel global y de ellos lamentablemente cerca del 85% ocurrían en países en vías de desarrollo encabezando estos datos. África, por supuesto, y en segundo lugar la región de América Latina y el Caribe, donde nosotros aportamos cerca del 10% de los casos y básicamente el 9% de las muertes a nivel global. Cuando hablamos de cáncer de hidrofaringes, recordemos que hoy día hay un repunto importante de este tipo de cáncer, principalmente a nivel de cánceres de amígdala y que el tipo de infección ocasionado a nivel oral por el HPV se transmite generalmente a través de actividad sexual oral. En Estados Unidos se estima que cerca del 10% de hombres y el 3.6% de las mujeres albergan una infección con HPV a nivel oral y a medida que avanza la edad, obviamente es más común. Importante mencionar que también se estima que en los Estados Unidos, cerca del 70% de los cánceres orofaringes están producidos por tipos de HPV. De hecho, los sedes estiman que entre un 33 y un 72% de estos cánceres orofaringes asociados a HPV pueden ser prevenidos a través de la vacunación. Hay que recordar en este momento que prácticamente el 80% de los cánceres de amígdala positivos a HPV están producidos por el HPV-16. Por otro lado, cuando hablamos de tetravalente vamos a mencionar unos datos muy interesantes. Recordemos ahora mismo que Bivalente es la única vacuna contra HPV que está disponible exclusivamente a nivel del sector público en República Dominicana y que es una vacuna que está dirigida para atacar tipos de HPV 16 y 18 de alto riesgo y que está adjuvantada con un adjuvante que consiste en 500 microgramos de hidróxido de aluminio con 50 microgramos de monofosfolipida autorizadas para ser aplicadas en mujeres desde los 9 hasta los 25 años de edad. Por otro lado, recordemos que tetravalente es una vacuna que está dirigida para atacar los tipos de HPV de bajos riesgos 6 y 11 responsables, como ya dijimos, del 100% de las verrugas genitales y del 95% de las papilomatosis de harina recurrente y 16 y 18 responsables del 70% de los cánceres cervicales y de otros cánceres anogenitales. Por otro lado, recordemos que su adjuvante es un adjuvante conocido con el nombre de sulfato hidroxifosfato de aluminio morfo, vacuna que está autorizada para ser aplicada en nuestro país y en otros países de la región entre mujeres de 9 a 45 años de edad y entre hombres de 9 hasta los 26 años de edad. Recordemos que nuestro país está disponible solamente en el sector privado y a través del fondo rotatorio de OPS. Recordemos por igual que no la valente contra virus de papiloma humano, licenciada desde hace varios años en Europa y en otros países de América, todavía no está disponible en República Dominicana. Cuando vemos esta cifra del 2020 de GloboCAN, seguimos mencionando que cáncer cervical es el cuarto cáncer más frecuente entre mujeres a nivel global. Y por otro lado, recordemos que nuestro país, la vacuna contra el virus del papiloma humano fue introducida en el año 2017. Y por otro lado, recordemos por igual que tenemos una cantidad extraordinaria de recomendaciones públicas tanto de organizaciones internacionales como de sociedades médicas. Y quiero comenzar recordando la de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica que recomienda la aplicación de virus de papiloma humano entre la población de hombres y mujeres de 9 hasta los 17 años de edad. Y por igual, en junio de este año 2019, el Comité Consejero de Prácticas de Inmunizaciones de los Estados Unidos hizo una nueva recomendación y esta vez debo hacer la aclaración para la vacunación con la vacuna nona valente contra el virus del papiloma humano en el cual se hizo una nueva recomendación para que esta vacuna nona valente se aplicaba en hombres y mujeres desde los 27 hasta los 45 años de edad basado en una decisión de consenso entre el proveedor del servicio y el paciente. Por otro lado, quiero comentar en este momento que esta es la publicación de la revista MMWR, es la revista Morbidity and Mortality Weekly Report, el órgano de difusión del CDC, donde nos informa que desde que aparece esta recomendación ya publicada en este órgano oficial comienza a ser ya una política pública de vacunación en los Estados Unidos, de forma tal que desde el año 2019 esta vacuna nona valente está recomendada para ser aplicada en hombres y mujeres desde los 27 hasta los 45 años de edad. Pero por igual es muy importante recordar que no hay cambios más en esta vacunación, recordemos que estas vacunas no están licenciadas, están nona valente en particular para hombres y mujeres de más de 45 años de edad y que por supuesto los screening de cáncer cervical deben seguir realizándose, no es necesario hacer ningún tipo de prueba de Papa Nicolau o de pruebas moleculares para recibir esta vacunación y que de forma rutinaria están indicadas para ser aplicadas en muchachas y muchachos de 11 hasta los 12 años de edad. Por igual recordemos que es una vacuna que está recomendada para ser aplicada en individuos que están inmunocomprometidos, incluyendo aquellos que tienen VIH independientemente del uso de terapia antirretroviral, incluyendo personas transgéneros y por supuesto para hombres quienes tienen relaciones sexuales con otros hombres. El punto clave de esta recomendación y los esquemas para emplear, recordemos que van a ser la edad de inicio. Todo niño o niña o muchacho o muchacha que sea vacunado entre los 9 y los 14 años de edad debe recibir un esquema de dos dosis con seis meses de intervalo y aquellos a partir de los 15 años de edad o que tengan alguna situación de inmunocompromiso van a recibir, deben recibir la recomendación habitual de 0, 1, 2 y 6 meses. Por otro lado recordemos que esta es una vacuna ampliamente recomendada por múltiples sociedades y dentro de ellas la de la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Americana de Oncología Clínica y por supuesto por el Comité de Inmunizaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Este documento de posición es inevitable ponerlo, recordemos que la Organización Mundial de la Salud enfatiza en su recomendación que esta vacuna sea aplicada a niñas principalmente de 9 a 14 años de edad, pero por supuesto cuando los programas nacionales de inmunización tienen una cobertura vacunal menor al 50%, también se recomienda que estos niños sean incluidos en estos esquemas. Recordemos que por igual de acuerdo a este esquema de la Organización Mundial de la Salud, esta es una vacuna que debe ser aplicada en niños o niñas de 9 a 14 años de edad con un intervalo de seis meses entre una y otra. Y hace un énfasis muy interesante, recordemos que si esta vacuna, esta segunda dosis de vacuna se aplica con menos de cinco meses de intervalo, va a ser necesario que se repita una tercera dosis que esta vez sí tenga esos seis meses de intervalo con la primera. No hay un tiempo máximo para esta segunda dosis, pero la OMS recomienda que no pase más allá de 12 meses a un año y tres meses simplemente con la finalidad de garantizar que estos muchachos estén protegidos antes de un potencial contacto contra el virus del papeloma humano. Y recordemos por igual que cuando iniciamos vacunación en niños o niñas a partir de 15 años de edad o que tengan alguna situación de inmunocompromiso, estos muchachos deben de iniciar el esquema de tres dosis, no el de dos dosis. Y es importante mencionar que cuando esta vacuna se introduce en los programas de inmunización, de hecho ya ha sido introducida en prácticamente todos los países de la región, es importante que se haga en múltiples cohortes de edades, en niñas de 9 hasta los 18 años de edad, porque eso permite un impacto mucho más rápido cuando se introducen en cohortes de varias edades. Por otro lado, una de las razones fundamentales que esgrime la Organización Mundial de la Salud para la aplicación de esta vacuna en edades tan jóvenes como muchachas y muchachas de 9 a 14 años de edad es simplemente porque se demostró en los ensayos de inmunogenicidad puente prelicenciatura que la vacunación aplicada en este grupo etario de 9 a 14, 10 a 14 años de edad producía, a 10 a 15 años de edad producía unos títulos medios geométricos de anti-HPB 6, 11, 16 y 18, mucho más elevados que aquellos que se generaron en las mujeres de 16 a 23 años de edad. De forma tal que por eso es el énfasis de la Organización Mundial de la Salud, no solamente para dar protección en el momento donde todavía no hay ese potencial contacto con el virus del papiloma humano, pero también garantizando que es justamente a estas edades donde se conciben los mayores títulos de anticuerpos. Por otro lado, que ha pasado 14 años después o más de 14 años después de la introducción de vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano, recordemos que hay múltiples trabajos que mencionan que los estimados de la efectividad de la vacuna tetravalente generalmente se correspondieron con estos mismos resultados de eficacia de ensayos clínicos y esto es evidente en esta publicación que es una revisión sistemática luego de 10 años a nivel global y por supuesto una experiencia importante a nivel real, no en ensayos clínicos básicamente. Entonces, la conclusión de esta publicación es que el más grande impacto que se ha visto tras la introducción de vacunas tetravalentes contra el virus del papiloma humano fueron vistos básicamente cuando esta vacuna fue administrada antes que la exposición al virus del papiloma humano y que por igual vacunar cohortes de catch up, se aceleraron los beneficios. Entonces, resumiendo, quiero recordar cifras que no debemos olvidar porque constantemente tenemos cuestionamientos de nuestras mamás o papás acerca de la seguridad o el beneficio de esta vacunación. Recordemos que tras 10 años de implementación de la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano, de hecho es la vacuna que más se utiliza a nivel global, se han documentado reducciones de un 90% para las infecciones asociadas al HPV 6, 11, 16, 18, una reducción de cerca de un 90% para verrugas genitales, de 45% para anomalías cervicales de bajo grado y de hasta un 85% para anomalías cervicales de alto grado. Por otro lado, recordemos, y esto es enfático hacerlo, es que en la medida que estas vacunas se introducen en programas que contemplen varias cohortes y antes que estos muchachos y muchachas tengan el potencial contacto con estos virus y las coberturas vacunales son altas, evidentemente, que el impacto directo e indirecto se siente mucho más rápido. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la pandemia del papiloma? La pandemia del... hay que comenzar otra vez. ¿Qué nos ha pasado tras el inicio de esta pandemia hace un poco más de un año? Obviamente que todas las alarmas comenzaron a sonar. Y dentro de ellas quiero comentarles esta llamada de la OPS ocurrida el 23 de abril de este año donde nos menciona que la reducción de la inmunización durante 2020 sigue siendo hoy día una tendencia de más largo plazo. Es importante recordar como fundamento es que para el 2019 se restableció transmisión endémica de sarampión en dos países de la región, Venezuela-Brasil, que en estos años previos ha habido un incremento de estos casos con decenas de muertos asociados a una enfermedad como ese sarampión altamente prevenible a través de una vacunación. En el 2013 y 2019 se notó que el número de países y territorios que informaron que el 95% de los niños de menos de un año habían recibido las tres dosis de vacuna de tétano-disteria-toxerina disminuyó de 19 a 13 y que durante este mismo periodo de tiempo el número de países que pudieron mantener cobertura de al menos el 95% con las tres dosis de DPT durante tres o más años disminuyó de 13 a 6. Es impactante el impacto que ha tenido en las inmunizaciones esta pandemia de COVID-19. Lo que es peor, se sigue informando en este caso la Organización de las Naciones Unidas que cerca de 228 millones de personas en riesgo hoy día para enfermedades prevenibles por vacunación. De hecho, en la República Democrática del Congo, en Pakistán y en Yemen hay hoy día epidemias de sarampión y es lamentable que esto esté ocurriendo y que todavía podamos tener rezagos en estas coberturas vacunales y a lo que evidentemente tenemos que dar el frente. Cuando hablamos de cobertura vacunal, recordemos que la cobertura vacunal no solamente es de importancia para la protección directa del individuo que se vacuna, en este caso niño, adolescente, adulto, joven, embarazada o envejeciente, sino también que lograr altas coberturas vacunales se traduce en protección de la comunidad y esto se llama, recordemos, la inmunidad de rebaño que hoy día estamos tan ansiosos de lograr con esta vacuna contra COVID-19. En resumida cuenta, no es solamente el tema de una protección individual, es que en la medida que las coberturas vacunales son altas, protegemos al colectivo completo, a la comunidad completa. Recordemos que la región de las Américas es una de las regiones que ha sido líder en la prevención y eliminación de enfermedades como es el sarampión, la viruela, hace tantos años, el síndrome de rubriola congénita, etc. Sin embargo, recordemos que nuestra región está sujeta a inequidades, por falta de acceso a biológicos, porque hay oportunidades perdidas, porque hay falta de acceso a servicios de salud, porque muchas veces es tema del presupuesto, otras veces es tema de conciencia, de desinformación sobre la importancia, la eficacia y seguridad de las vacunas. Recordemos que recientemente, a principios de año, desafortunadamente, tuvimos un brote de disteria, donde un poco más de 10 niños fallecieron como consecuencia de una enfermedad que es altamente prevenible a través de la vacunación, y un tema que ya venía arrastrándose desde hace muchos años atrás, el tema de estas bajas coberturas vacunales en algunos municipios. De hecho, esta gráfica es muy interesante. Fíjense ustedes cómo se evalúa la cobertura vacunal para la DPT según el año. Y fíjense que para esta dosis de DPT es interesante. Marcada en azul está la dosis de DPT número 3 y en amarillo la dosis de la DPT número 4. Fíjense cómo desde el año 1979 estas coberturas vacunales han ido fluctuando y en ningún momento llegan al idóneo, que es el 95% de cobertura. Y obviamente con el tema de la pandemia esto llegó a un punto donde lamentablemente apareció este brote de disteria. Así que esto no es un tema de ahora, es un tema que se ha venido arrastrando en los últimos años. ¿Qué ha pasado entonces con estas coberturas vacunales? Bueno, pues la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, en su libro de consenso acerca de vacunaciones durante la pandemia, nos recuerda que estas coberturas vacunales en este primer trimestre del 2020 se habían reducido aproximadamente de un 20 a 25% por debajo de lo esperado para todas las vacunas. Y obviamente esto es un impacto terrible en el cual tenemos que recuperarnos rápidamente para evitar nuevos brotes. Recientemente nuestra colega y amiga la doctora Ibelicia Costa había mencionado el tema de las coberturas vacunales contra HPV, una vacuna que está disponible en los programas nacionales, en el Programa Nacional de Inmunización y que definitivamente los papás tenían que hacer un esfuerzo más amplio, más intenso para poder cumplir con estos esquemas vacunales de tantas niñas que han quedado atascadas simplemente con su primera dosis. Las publicaciones acerca del tema del cáncer de cuello en República Dominicana no son muy frecuentes, pero sin embargo recientemente esta información de resumen de salud menciona que cada 10 días en República Dominicana moría una mujer por cáncer de cuello uterino y que cada 3 o 4 días se hacía un nuevo diagnóstico. La realidad es que tenemos que estar muy atentos, nuestras coberturas vacunales y principalmente con esta vacuna, lamentablemente el día de hoy están muy bajos. Veamos qué ha pasado en nuestro país, veamos un poquito de nuestros números. En primer lugar recordemos que somos un poco más de 3.7 millones de mujeres de 15 años o más, no solamente en riesgo de cáncer cervical, pero por igual para otras enfermedades asociadas a HPV. De acuerdo a estos datos del Centro de Información de HPV, manejado por OMS el Instituto Catalán de Oncología, nos recuerda que cada año en República Dominicana un poco más de 900 mujeres son diagnosticadas con cáncer cervical y que de ellas más de 500 mueren como consecuencia de la enfermedad. Cáncer cervical es el segundo cáncer más frecuente entre mujeres en República Dominicana y el segundo cáncer más frecuente entre mujeres de 15 a 44 años de edad. Y se estima por igual que en nuestro país que no tiene datos de carga de enfermedad asociada a HPV, pero como miembro de la región del Caribe se sabe que cerca del 15.8% de las mujeres de la población general alberga una infección cervical con un tipo de HPV 16 y 18 y que el 60% de los cánceres cervicales son atribuidos a un HPV 16 y 18. Y por otro lado recordemos que tenemos otros factores interesantes que se asocian al desarrollo del cáncer, que la infección persistente con un tipo de HPV de alto riesgo es un factor necesario, pero muchas veces no es suficiente. Y dentro de los factores que se mencionan está que tenemos básicamente un 10% de las mujeres fuman. El promedio de fertilidad total en República Dominicana es de 2.4 nacidos por mujer. El 23% de las mujeres utilizan contraceptivos y que prácticamente el 1% de la población de adultos de 15 a 49 años de edad es VIH positivo. Y con relación al inicio de la actividad sexual, se estima que la primera actividad sexual en las mujeres ocurre alrededor de los 18 a 19 años de edad y lo que es peor todavía, el porcentaje de cobertura de screening para cáncer cervical es bajo, apenas no llega al 60% de la población. Cuando vemos que en República Dominicana tenemos una población de un poco más de 10 millones de habitantes y que el número de casos nuevos de cánceres asciende de acuerdo a estos datos de GloboCamp para el 2020 a 19.816 cada año y en este año el número de muertes fue aproximadamente 12.107. Entonces tenemos un problema serio porque el número total de nuevos diagnósticos de cánceres es 19.000 y algo y fíjense que el número de muertes asciende a un poco más de 12.000. Cuando vemos esta gráfica de GloboCamp 2020 de República Dominicana y vemos que el número de casos nuevos en el 2020 para hombres de todas las edades, próstata por supuesto sigue siendo el cáncer número uno y en segundo lugar sigue siendo el pulmón. Por otro lado, cuando vemos estos diagnósticos nuevos en el 2020 en mujeres de todas las edades, vemos de forma muy interesante como cáncer de mama sigue siendo el primer cáncer más frecuente entre mujeres en República Dominicana y cáncer de cuello uterino sigue siendo el segundo cáncer más frecuente en sexo femenino. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Yo antes de entrar más de lleno en el tema, quería comentar esta presentación de la doctora Lucía de Oliveira, asesora regional de inmunización de OPS, una actividad que tuvo lugar en agosto del 2020. La doctora Lucía de Oliveira insistía, por supuesto, en que la vacunación contra VPH es la línea básica de acción estratégica para poder acceder a eliminar el cáncer de cuello uterino en la región. Y en agosto la OMS realizó esta consulta sobre la nueva estrategia para la eliminación del cáncer cervicuterino. Y fíjense estos números que tenemos que verlo de una forma muy puntual. Se requiere para la eliminación del cáncer de cuello uterino que haya un 90% de cobertura de la vacuna. Fíjense bien el número, 90% de cobertura, 70% de cobertura de tamizaje y un 90% de cobertura de tratamiento. Y esto va a meritar evidentemente que los países laboren y adicúen sus planes para alcanzar estas metas globales. Entonces, hoy día podemos hablar de que prácticamente 44 países y territorios en esta información del 2020 de las Américas tienen introducida la vacuna contra el virus del papiloma humano y prácticamente todos, exceptuando República Dominicana en su programa público de inmunización, tiene ya vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano. Estos datos quiero por igual que lo tengan muy pendiente y es que básicamente el 90% de las niñas de la región viven en países donde la vacuna contra el HPV ya ha sido introducida en programas nacionales, pero en este momento quiero llamar la atención, no es el hecho de tenerla, es el hecho de tener la vacuna adecuada y de altas coberturas vacunales. Para este momento, en el 2020, la vacuna más utilizada, como ya mencioné, es la tetravalente. Recordar que para el año 2019, varios países de la región ya habían introducido esta vacuna libre de género en su programa de inmunización nacional y dentro de ellos podemos mencionar Argentina, Brasil, Canadá, Panamá, Puerto Rico, Trinidad, Tobago. Este dato que estoy presentando en este momento se corresponde a una gráfica del 2018 que presentó esta doctora Lucia de Oliveira en esta presentación y quiero traer la colación porque fíjense ustedes, de este grupo seleccionado de países en el 2018 donde se evaluó la cobertura vacunada, son justamente la República Dominicana y Brasil, igual que Guatemala, los que en el 2018 mostraron una cobertura prácticamente muy baja. Por supuesto, hay que mencionar que nuestra vacuna se introdujo en el 2017, pero un año después un 6% de cobertura vacunada realmente es muy poco. Nuestra meta tiene que ser superior al 90%, como bien lo está mostrando desde el 2018 el Ecuador con un 91% de cobertura y México con un 99% de cobertura. En el año 2018, por igual, las representantes de OPS en el país, la doctora Alma Morales, que tanto nos ha dado la mano en esta pandemia de COVID, lamentaba que apenas había un 70% de cobertura para la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y también hay que mencionar que en esta publicación del Intim Diario se mencionó que apenas 30.000 niñas se habían vacunado contra el virus del papiloma humano en el año 2020 y que se estima que cada año unas 100.000 menores entre 9 y 14 años de edad deben vacunarse contra este virus. Entonces, recientemente la señora Nicole Valle, la directora actual del programa ampliado de inmunizaciones, nos facilitó los datos de dosis aplicadas de acuerdo al año. Y fíjense ustedes cómo estas dosis aplicadas desde el año 2017 ha habido una reducción prácticamente constante hasta este año 2020 donde se mencionó que se habían aplicado unas 25.639 dosis para un total en estos años de unas 328.504 dosis. Sin embargo, recordemos las cifras que mencioné previa. Cada año deben vacunarse 100.000 niñas de 9 y 14 años de edad. Entonces, nuestras coberturas vacunales realmente están bajas y incrementar estas coberturas va a depender mucho del trabajo que cada uno de nosotros hagamos. Y es indiscutible que lograr una cobertura alta hay que adoptar muchas estrategias en este momento donde las escuelas están cerradas. Hay que incentivar obviamente el paso de la vacuna bivalente hasta la tetravalente pero por igual que las vacunaciones estén disponibles en cada puesto de vacunación a nivel nacional. Por otro lado, es importante mencionar que este grupo técnico asesor expresa preocupación por los desafíos que actualmente nos estamos enfrentando para poder satisfacer las necesidades de reducir la carga de cáncer de cuello uterino. Nosotros como país tenemos que dar prioridad necesariamente en este momento a la vacunación de las niñas para lograr que esta cobertura sea superior a este 80% y tenemos que definitivamente incrementar estos planes de vacunación y de comunicación contra BPH en las escuelas y a nivel nacional porque las escuelas las tenemos cerradas pero tenemos que incrementar la comunicación estratégica a nivel nacional para lograr resarcir las bajas en estas coberturas vacunales. La propuesta del LIPE tiene mucho que ver por supuesto con que al igual todas las vacunas las tenemos atrasadas un 20-25% de impacto en las coberturas vacunales es muchísimo al igual que la hepatitis B el BPH también está sujeto a estrategias de vacunación y obviamente que vamos a seguir viendo temas con esta baja cobertura de enfermedades que van a ir creciendo de infecciones que van a ir creciendo y dentro de las soluciones que recomienda la sociedad latinoamericana de infectología pediátrica es ponernos al día con todas las vacunas garantizar que haya disponibilidad de los biológicos de los recursos humanos de los recursos económicos es muy importante que tengamos presupuestos asignados tenemos que implementar un plan de comunicación efectivo para que toda la población independientemente de la edad o de la condición actualice las vacunas las sociedades médicas y los profesionales tenemos un papel único en este momento somos responsables de que estas coberturas vacunales se incrementen tenemos que identificar y promover oportunidades de vacunación y dentro de eso mencionamos obviamente estas estrategias de cachap tenemos que tener estrategias anticipadas de puestas al día ahora durante la pandemia y post pandemia tenemos que identificar estas poblaciones vulnerables y en el caso de la vacuna contra HPV tenemos que identificar estas niñas que recibieron una dosis de vacuna de HPV y que han estado incompletas tenemos que buscar la forma de velar que estas cohortes nuestras cada año tengan las dosis adecuadas de vacunas contra HPV y de todas las demás vacunas tenemos que dar un estricto y detallado seguimiento a estas coberturas para definir áreas prioritarias y definitivamente hacer campañas masivas en el caso de brote como se hizo recientemente con el tema del brote de disteria que tuvimos meses atrás es importante que extendamos días y los horarios de vacunación tenemos que tratar de reducir burocracia alrededor de la vacunación ejemplo lo ven moqueando y le dicen mira no se puede vacunar a ese niño contra la influenza o es tarde en la noche o es ya se me estoy yendo el horario se me está acabando no puedo vacunarte por igual evitar falsas contraindicaciones de las vacunas tenemos que asegurar cualquier oportunidad de vacunación y dentro de ellas esclarecer cuáles son prioritarias para nosotros en cualquier contacto de un servicio de salud de estos pacientes tenemos que buscar pedir estas tarjetas de vacunación y el alta hospitalaria justamente es uno de esos momentos que podemos aprovechar con un paciente estable que está abandonando una clínica o un hospital tenemos que derivar estos pacientes a las áreas de vacunación desde nuestras propias consultas o áreas donde puedan ser diferidos referidos evidentemente las sociedades médicas tenemos un papel fundamental que cumplir ante los medios de comunicación con nuestras comunidades para apoyar que estas estas coberturas vacunales que se han bajado comiencen a recuperarse los ministerios de salud tienen que buscar obviamente también herramientas tecnológicas que puedan dar facilitar seguimiento a la población para lograr estas coberturas de vacunación con análisis de mapas de riesgo de zonas de contagios esquema de vacunación por grupo y además esta comunicación muy activa es vital así como hemos hecho recientemente para esta vacunación contra COVID-19 a nivel nacional por igual debemos hacerlo con todas las demás vacunas tenemos hoy día que sacar ventaja de la percepción de la importancia de la vacunación como lo estamos viendo con COVID-19 tenemos que hacer uso de mensajes contundentes claros sobre vacunación y comunicar sobre todo que la vacunación es una actividad de muy bajo riesgo durante esta pandemia es más riesgo más riesgo quedarse en la casa sin actualizar su vacunación que salir a un centro de vacunación actualizar sus vacunas por otro lado recordemos que nuestra prioridad es la vacunación y está más allá de cualquier pandemia de esta y otra más los países tenemos que hacer el esfuerzo necesario para continuar con los esquemas de vacunación el cumplimiento del programa en la presencia de brotes es fundamental como este que vimos recientemente con Visteria tiene que ser una prioridad recordemos que si esto pasó con Visteria los demás componentes de esta vacuna de PT también tienen que estar rezagados en muchas de nuestras comunidades tenemos que posicionar nosotros como líderes de opinión y las sociedades científicas y los asesores de comunicación el día que tengamos un comité asesor de vacunación para definir estrategias y comunicar de forma adecuada acerca del papel de la vacunación en las enfermedades que son prevenibles a través de la vacunación si hablamos de la seguridad de la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano recordemos que tenemos más de una década de seguridad más que demostrada recordemos que las agencias regulatorias globales aún hoy día continúan el monitoreo de la seguridad de estas vacunas y que tanto la Organización Mundial de la Salud la OPS la Agencia Europea de Medicamentos los CDC de Europa además de FDA y CDC de los Estados Unidos continúan dando monitoreo a esta seguridad de las vacunas y todavía hoy día se sigue informando que es una actividad que representa mucho más beneficio que riesgo de hecho hay que recordar que los eventos adversos asociados a esta vacunación siguen siendo la mayoría más del 90% son eventos adversos que son no serios y que se corresponden con los eventos adversos asociados a todas las demás vacunas dolor en el sitio de inyección edémeritema mareo algunos síncope fiebre dolor de cabeza y por otro lado recordemos que nueva vez las autoridades sanitarias a nivel global concluyen que los beneficios de la vacunación contra el virus del papiloma humano superan con mucho los potenciales riesgos y por lo tanto continúan recomendando activamente esta vacunación sin embargo no podemos odiar que recientemente tuvimos esto que se llama un wake up call tenemos un tema de bajas coberturas vacunales y recordemos que no podemos cambiar una crisis por otra COVID-19 se ha convertido en un desafío total para el tema de la recuperación en coberturas vacunales y la recomendación nuestra como profesionales de salud pediatras y necopsetras medicina los especialistas de medicina interna los demás que tienen que ver de alguna forma u otra con la salud reproductiva de la mujer tienen que recordar que de nuestra recomendación depende muchísimo que un papá o una mamá decida vacunar a su hijo ahora recientemente nos estamos viendo con el tema de que una nueva vacuna más ha sido introducida en el programa nacional de inmunización en este momento con una autorización de uso en emergencia sin embargo es muy probable que esta vacuna quede como parte de los programas nacionales de inmunización y de hecho hace poco tiempo ya esta vacuna contra COVID-19 ha sido aprobada por tanto la FDA como por el CDC y su comité consejero de prácticas de inmunizaciones para ser aplicada en todos los muchachos y muchachas a partir de los 12 años de edad una decisión que ha sido avalada por igual por la Academia Americana de Pediatría de hecho en nuestro país ya tenemos un par de semanas vacunando contra COVID-19 a nuestros muchachos de 12 años en adelante así como lo han hecho otros países a nivel global y por supuesto no puedo dejar de mencionar que también recientemente China ha informado el gobierno de China que también la vacuna Sinovac de la compañía Sinovac la llamada CoronaVac también ha sido aprobada para ser aplicada no solamente en adolescentes pero también en niños desde los 3 años de edad entonces ¿qué podemos hacer nosotros por estas adolescentes que se quedaron sencillamente atascadas con una única dosis de vacuna contra BPH? En primer lugar hay que rescatarlas nosotros tenemos un poco más de 900 mujeres a las que se le hace el diagnóstico de cáncer cervical y un poco más de 500 mujeres como consecuencia de esta enfermedad tenemos que rescatarlas tenemos que buscar la forma como hizo Bolivia muy inteligentemente con brigadas de salud salieron en búsqueda de aquellas niñas que no recibieron la vacuna contra BPH por efecto de la pandemia yo creo que nosotros tenemos que hacer algo parecido y de alguna forma igual los líderes de opinión involucrarnos en el tema de incrementar y de participar en un nivel de educación y de concienciación mayor para rescatar nuestras coberturas vacunales y en particular de esta vacuna contra virus de papiloma humano recordemos que esta es una vacuna que previene cáncer que previene otras enfermedades asociadas al HPV y que no solamente previene cáncer cervical previene otros cánceres anogenitales en hombres y mujeres potencialmente los cánceres de cavidad oral y buco cavidad oral u oro farinios y también vulva vagina y pene por otro lado recordemos que esta es una vacuna que actualmente está recomendada para ser aplicada junto con vacuna de tétano de histeria toserina en algunos países donde se aplica meningococo por igual o en los pacientes de riesgo con influencia y actualmente con COVID-19 de hecho se sabe y se recomienda desde el comité consejero de prácticas de inmunización en los Estados Unidos y por la sociedad americana de pediatría que esta vacuna contra COVID-19 sea aplicada concomitantemente con otras vacunas o inmediatamente antes o inmediatamente después sin ningún tema de distancia entre una y otra y por otro lado recordemos que como les mencioné previamente son los preadolescentes los que tienen una mejor respuesta inmune que otros otras mujeres de más edad y finalmente recordemos que es una vacuna que es segura efectiva no existe razón alguna para perder la oportunidad de vacunar en nuestros pacientes los hijos de alguien más contra esta enfermedad muchísimas gracias por su atención